Por favor, hasta siento que el favor ya da un poco De amor, de relación Me dan ansias de robar tus bienes pesos De tu amor, de tu amor Y pasar la vida entera de amorcito Por favor, por favor Mi madre te metida por el cuerpo Algo no está bien, no siento Mi corazón me dice que al volveré Por el tiempo, por el tiempo Mi madre te meto